Es maravilloso ver cómo en Egipto se siguen descubriendo cosas. Y cuando digo cosas, son cosas. Tumbas, ciudades, en fin, de todo. Se va descubriendo de todo. Es normal, Egipto pues son ya miles de años los que han pasado por encima y miles de años lo que duró su civilización, con lo cual, pues esto es muy normal. Un equipo de arqueólogos egipcios descubrió varias momias de león en la necrópolis de Saqqara, un sitio arqueológico cercano a el Cairo. Este hallazgo es excepcional y extremadamente raro, ya que aunque los leones eran animales sagrados en el Antiguo Egipto, encontrar sus momias es muy inusual. La necrópolis de Saqqara es conocida por ser un vasto cementerio donde se enterraron faraones y nobles durante miles de años. El descubrimiento de estas momias de león proporciona una nueva visión sobre las prácticas religiosas y culturales del Antiguo Egipto. Los leones eran asociados con la diosa Shegmet, una deidad guerrera representada con cabeza de leona y simbolizaban poder y protección. Esta relación sagrada hacía que los leones, entre leones y personas, pues fuese venerado y que le hiciesen culto a los leones. Y en algunos casos los momificaban como ofrendas a los dioses. Qué curioso, ¿verdad? Junto a las momias de león, los arqueólogos encontraron momias de otros animales, incluidos gatos, cocodrilos y pajaritos. Pájaros, qué curioso. Estos animales también tenían un significado religioso en el Antiguo Egipto, siendo ofrendas dedicadas a varios dioses. Los gatos, por ejemplo, estaban vinculados a la diosa Bastet, protectora del hogar y símbolo de la feminidad y la maternidad. Este descubrimiento no solo resalta la diversidad de la fauna sagrada en el Antiguo Egipto, sino que también ofrece una oportunidad única para estudiar las técnicas de momificación utilizadas en animales. Sí, en animales. Las momias de león, en particular, pueden proporcionar información valiosa sobre el papel de estos animales en la religión y la sociedad egipcia. Además, el hallazgo subraya la importancia de Saqqara como un centro ritual y funerario clave en el Antiguo Egipto. El descubrimiento de las momias de león en Saqqara abre nuevas vías para la investigación arqueológica. Los estudiosos que están en el sitio, pues bueno, dicen que en el futuro podrán centrarse en el análisis de los métodos de momificación y el estado de conservación de las momias para entender mejor las prácticas funerarias y religiosas. También se espera que el hallazgo inspire nuevas excavaciones y proyectos de conservación en la religión. En resumen, este descubrimiento de las momias de león en Saqqara es algo único, es un hallazgo arqueológico significativo que amplifica el conocimiento sobre las prácticas religiosas del Antiguo Egipto y subraya la importancia de los animales sagrados en su cultura. Estos estudios continuarán proporcionando información valiosa sobre una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Hay que ver cómo nos enseña el Antiguo Egipto, cómo da la sensación o parece que nos dejaron todo aquello y que es un mensaje que a lo largo de los milenios ha ido viajando, ha estado enterrado, ha ido viajando a lo largo de los años y ahora podemos descubrir todo esto y obtener información crucial y exacta de qué eran, quiénes eran y qué hacían en sus rituales. Qué curioso, ¿verdad? Pues bueno, te dejo este hallazgo y te invito a ver más programas en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Gracias!